La canela, es una alternativa que te ayudará a cómo bajar de peso naturalmente, al impulsar la reducción de los niveles de azúcar en la sangre o fomentar el rendimiento de la insulina. La manera en que el cuerpo se relaciona de forma directa con el azúcar es que en los procesos en que se acumula el tejido graso y con qué rapidez te ves tentado acceder a los antojos de algo dulce y ratos de carbono. Ten en cuenta que siempre perdí la opinión de un especialista antes de comenzar una nueva rutina para adelgazar. De acuerdo a estudios realizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, llego a la conclusión que la canela aumenta la función, lo que del azúcar en la sangre por lo que te ayudará a cómo bajar de peso naturalmente. De acuerdo con un estudio, se explica cómo la canela incrementa la función de la pitresquinasa, que es una enzima que regula el movimiento de la glucosa en el interior de la célula. Al disminuir la necesidad de insulina, se baja la liberación de esta hormona pancreática. Lo mismo ocurre con el almacenamiento de tejido graso estimulado por la insulina, una gran ayuda para quienes buscan cómo bajar de peso naturalmente. Un estudio seguido por el Rarifacan en el año 2003, descubrió que el uso de canela en la dieta por sólo 40 días dio lugar a una baja en la glucosa de la sangre en hasta un 29%. La canela proviene de la corteza de los árboles de canela, contiene características que la hacen recomendable para diferentes usos medicinales, entre los que se incluyen cinamaldehido, acetato de cinamilo, y el alcohol de cinamilo, que son considerados como algunos de los alimentos más saludables del mundo. Las variedades de Ceilán y Casia son las más populares. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aconseja incluir hasta la mitad de una cucharadita de canela molida al día. La canela tiene varios propósitos medicinales, entre los que se incluyen acción antihongos, antimicrobiana y la disminución de azúcar en la sangre. Además mejora la digestión, la circulación y los niveles de energía, por lo que favorecen an aumentar la probabilidad de que las personas sigan sus rutinas de ejercicios, que no debes olvidar que es una fundamental parte del proceso de cómo bajar de peso naturalmente. En el mercado encontrarás disponible el aceite de canela, pero este no contiene las mismas propiedades que te ayudarán a adelgazar que la canela en polvo o en rama. Según el USDA, esta especie mantiene sus propiedades medicinales, incluso cuando se expone a altas temperaturas. Se aconseja que espolvorees una pequeña cantidad en cualquier alimento o en bebidas como el zumo de naranjas, el té o el café. Pero es muy importante que no olvides que la aspersión de pequeñas cantidades de canela sobre los alimentos y bebidas, no sustituye una dieta saludable y actividad física. El principio fundamental de adelgazar es que debes quemar más calorías que las que consumes diariamente. La canela puede ser una opción de rico sabor para mejorar tu control de peso y mantener los niveles de azúcar en la sangre en un nivel saludable. Sin embargo, intenta mantener una dieta balanceada y sana en tu rutina diaria para lograr tu objetivo de adelgazar. Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coad personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida. Puedes comenzar las clases gratuitas en www.clasesvidasanaypesoideal.com